Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a un video más de Convocatorias México. Es un placer saludarte. ¿Cómo están, queridísimas amigas madres trabajadoras? Les traigo excelente información a todas ustedes. Quiero hablarles sobre el programa de niñas y niños hijos de madres trabajadoras que día con día le echan muchas ganas. Les mando saludos cordiales y también un agradecimiento por ser parte de este canal. Les voy a brindar información de una manera clara y precisa. Voy a tratar de ser muy específico como en cada audio video que les comparto. Se aproxima el pago por $1,600 pesos, $2,400 pesos y $3,600 pesos del programa de niñas y niños hijos e hijas de madres trabajadoras. Prestar mucha atención. Espero que me apoyes dejando tu manita arriba compartiendo este audio video por vía WhatsApp, por tus grupos de Telegram, tus redes sociales para que pueda llegar a más personas. El programa de niñas y niños hijos e hijas de madres trabajadoras es uno de los programas para el bienestar cuyo principal objetivo es mejorar las condiciones de vida de niñas, niños o adolescentes con un apoyo económico de $800 pesos mensuales cada dos meses para personas en situación de vulnerabilidad por ausencia temporal o definitiva de uno o ambos padres. Con este apoyo económico, el Gobierno de México busca apoyar a los servicios de manutención y cuidado infantil para niñas y niños que sufren la ausencia temporal o permanente de uno o ambos padres desde el nacimiento. En esta situación, las niñas y niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de abandono, huérfano o creciendo con un solo padre o madre, necesitan de un sistema de cuidado y atención que asegure su desarrollo integral en las mejores condiciones posiciones posibles. Les comento que el pago se estará llevando a partir de los primeros días de enero del 2023. Aún no se conoce con certeza si el monto de este programa aumentará como otros programas para el bienestar que ya oficialmente se han dado a conocer, como lo ya viene siendo la pensión de los adultos mayores. Oficialmente ellos pasaron de $3,850 pesos bimestrales a $4,800 pesos. Así que este programa y otros programas sociales más faltan para que puedan pues darse el comunicado o la noticia de que tendrán un aumento. Ya se saben algunos rumores por ahí, pero no podemos tocar bien ese tema hasta que lo tengamos bien claro para no generar malos entendidos entre ustedes. Hay que recordar que este apoyo se entrega de manera bimestral, sujeto a un calendario de pagos emitido por la Secretaría del Bienestar. Cabe señalar que todas las formas de apoyo se entregan directamente a la madre, padre o tutor responsable de los beneficiarios y el número máximo es de 3 niñas o niños por hogar, con exención de que los nacimientos sean múltiples. ¿De acuerdo? Así que espera con ansias esta información más adelante porque tenemos más detalles y pues es bueno ir retomando este tipo de noticias para que ustedes estén muy bien pendientes de los avisos o quizás de las novedades que vaya a ver en este programa, por ejemplo algunos cambios, ¿verdad? Así que pues gracias por su atención, cuídense mucho y siempre es un placer y un gusto para mí brindarles este tipo de información. Bendiciones y adiós.